Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mauricio Ávila y quiero mostrarle lo que estamos haciendo por algunos establecimientos en Florida Blanca, Bucaramanga y la zona metropolitana. Si usted tiene un negocio en cualquier parte del mundo, seguro también le podemos ayudar. Tenemos claro que las personas cuando van a comprar algo, usan Google para encontrarlo. Entonces vamos a hacer por aquí un ejercicio rápido y vamos a buscar sincronización de vehículos en Florida Blanca. Es una búsqueda por un servicio, no estamos buscando una empresa en particular. Y aquí tenemos sincronización de vehículos sincro full con una ficha y por aquí también tenemos un video. Este es nuestro primer producto a mostrar. Es un video que su finalidad es simplemente facilitar el número de contacto de la persona que les va a dar la información. Es un video de no más de 45 segundos y lo que hacemos es mostrar dónde están ubicados, cómo es la fachada y cómo es el interior. Adicional a eso, buscamos resaltar tres de los servicios o productos más destacados, en este caso expertos en sincronización de vehículos. También debemos tener por aquí limpieza de inyectores por ultrasonido. Como podemos ver, vemos el celular y siempre estamos viendo la dirección y la razón social del negocio. Alistamiento para tecnomecánicas. Bien interesante. Recuerden que lo pueden encontrar en la carrera 11 número 610. Ese es nuestro primer producto digital. Vamos a hablar del segundo, que es la ficha en Google. Vamos a entrar por aquí a sincronización de vehículos sincro full y nos vamos a encontrar con las siguientes herramientas. Tenemos un botón de sitio web, una fotografía y una ubicación, también algunos comentarios. Vamos a mirar por acá el sitio web. Estas herramientas son nuestro primer escalón virtual de posicionamiento en internet. El precio es muy económico. Estamos hablando de que estos productos que les hemos mostrado no superan los 150 mil pesos anuales y pues lógicamente va a ser muy interesante que todas las personas que necesiten el bien o servicio que usted ofrece lo puedan encontrar de esta manera. Si queremos ir al siguiente escalón, vámonos por aquí y busquemos vidrierías en Florida Blanca. Vamos a mirar qué encontramos. Tenemos vidriería y marquetería Luz. Vamos a mirar por aquí. Bueno, ya conocen la ficha. Vamos a mirar el sitio web de nuestro segundo escalón. Es un sitio web mucho más lujoso, mucho más bonito que nos permite resaltar tres de sus mejores productos o servicios a través de imágenes en movimiento. Hay un texto que nos dice, nos dedicamos a venta e instalación de todo lo relacionado con vidrios, aluminio, accesorios en acero y marquetería en general. Lo que la gente está buscando, un teléfono grande, fácil de encontrar para proceder a hacer la llamada. Si quisiera usar herramientas, más abajo tenemos esta herramienta de teléfono que le permite a la persona desde el celular oprimirla inmediatamente. El discador se habilita y marca el teléfono del proveedor que está buscando. Si tiene WhatsApp, tiene datos, puede oprimir este botón y este botón lo que va a hacer es que va a abrir una conversación directamente con vidriería Luz sin haberse agregado números telefónicos. Por acá, si preferimos mandar un correo electrónico, podemos usar ese botón. Inmediatamente se abrirá nuestro correo con el correo de ellos, inclusive el encabezado de un correo electrónico. Y por aquí tenemos nuestro producto digital llamado Anuncio Super. Este Anuncio Super también logra un muy buen posicionamiento en Google y tiene una fotografía, una descripción, razón social, número de contacto, redes sociales en caso de que las usen, enlace directo al anuncio, enlace directo al sitio web y horarios de atención. Este anuncio nos catapulta también a la página y tratamos de hacer un círculo donde varios productos digitales apuntan a este pilar fundamental que sería la ama webs, que además de eso, a través de la pestaña contacto, nos va a permitir hacer una visita o tour virtual en las instalaciones con las herramientas de Google Maps. Aquí tenemos que queda frente al parque Aqualago, yo puedo usar las herramientas de Google con el ánimo de saber cómo llegar, etcétera, etcétera. Pero esta fotografía que vemos aquí es una fotografía esférica 360 grados tomada en el interior del establecimiento comercial e interactuando con el mapa de Google. Aquí vemos la flecha y esta flecha nos va a llevar a la fachada y también aquí debe haber otra flecha que nos lleva a la calle. Entonces es un producto digital muy completo que le incluye a ma webs, que es lo que está viendo acá, anuncio publicitario en la guía telefónica iYellow.com, adicional a eso ficha en Google, estamos hablando de tour virtual y también de un vídeo de menos de 45 segundos donde las personas van a poder hacer una visita con un vuelo hecho por un drone. No siendo más, quedo atento a sus inquietudes, me pueden escribir al 315-439-7609. Si lo olvidan, basta con que se vayan aquí a la parte de abajo, dan clic y ahí van a llegar a nuestro sitio. Vamos a mirar por acá, estos son algunos de nuestros clientes, algunos recorridos virtuales que hemos hecho en centros comerciales, algunos planes, catálogos, muchas cositas. Si me quieren llamar, pues los invito a que den clic acá y de paso, pues les muestro la herramienta de WhatsApp que dice enviar lo siguiente, al 315-439-7609, que es mi número. Hola, necesito sus productos. Le dan enviar, inmediatamente responderemos. Muchas, pero muchas gracias.